Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca, Perú. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a otro nuevo gran blog. Queremos agradecer a Dios por un día más de vida y a todos ustedes por su gran apoyo y cariño. Que Dios los bendiga infinitamente. Estoy con mi nariz roja porque estamos en el parque y hace un frío que no se muere. Amigos, aquí estamos. Estamos pasando un momento en familia, relajados un poquito. Miren, papá le está ayudando. Así que nada, hoy estamos pasando en familia. Espero que también ustedes lo puedan pasar un bonito domingo, que es lo más importante. Así que disfruten cada momento, cada minuto, cada segundo. Así que nos estamos viendo, cuídense mucho. Bye, bro. Le tiene miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corre. Muy bien lo que hace. Feliz, feliz como una lombriz. Bueno amigos, aquí les quiero compartir que le hice el corte a mi hijo. Bueno, siempre es bueno arriesgar. Dicen que tengo buena mano. A mi mamá le corté el cabello y lo dejé bien bonito. No tan solo lo digo yo, sino que cuando antes estaba en Perú yo me arriesgaba y cortaba cabello. Bueno, obvio que les decía que no era experta, pero lo bueno es que siempre me decían que tengo buena mano, que su cabello lo han dejado bonito. En algunos no me han dicho nada porque no los he vuelto a ver, pero bueno. Y les voy a compartir, vamos a ver cómo quedó mi hijo. El antes y el después. No le he cortado mucho el cabello, sino un poco las puntas que baje, pues como se dice, el volumen. Así que le voy a compartir. Hay que arriesgarse, tiene bonito cabello. Así que le voy a cortar. Boquete para la foto. Amigos, también les quiero compartir una receta muy rico, fácil y práctico y pues económico. Unos ricos cachitos. Dependiente de cada persona, si quiere hacerlo cachito, si quiere hacerlo pasito, depende de cada persona. A su gusto. Así que les voy a compartir paso por paso. Espero que les guste. Y vamos a ver cómo nos quedó este rico cachito. Bueno, amigos, como pueden ver, este va a ser un pan fácil y rápido y económico. Así que ahí tenemos los ingredientes, lo básico, harina, leche, aceite, sal, azúcar y levadura. En un tazón vamos a echar las tres tazas de harina, una cucharada de levadura, tres cucharadas de azúcar. Como pueden ver, es fácil y práctico. Así que vamos a mezclar todos los ingredientes. Por el momento, solo estos tres ingredientes vamos a mezclarlo. Vuelvo a repetir, tres tazas de harina, una cucharada de levadura y tres cucharadas de azúcar. Ahora, cuando está bien mezclado, vamos a echar la cucharadita de sal. Así que vamos a seguir mezclando poco a poco. No hay apuro. Uno aprende, lo digo por experiencia. Antes pensaba que era difícil, pero nada difícil. Solo es cuestión de práctica. Y en el centro vamos a hacerle un huequito así y vamos a incorporarle la media taza de aceite. Como pueden ver, ahora vamos a incorporar al mismo tiempo la leche. La leche tiene que ser tibia, no caliente ni fría. Tiene que ser tibia. Y ahora poco a poco vamos a mezclar todos los ingredientes con una cucharada. Con una cucharada, disculpen, no haya apuro. Lentamente, lentamente, hasta que todo esté bien, bien mezclado. Y tome un punto bonito. Después, cuando ya esté, vamos a echarle un poquito de harina en la mesa, como pueden ver. Disculpen la sombra que se ve, esto es del celular tríptico, como le llaman. Cuando ya está, ya miren, ahora lo que vamos a hacer es con la mano vamos a amasarlo. Ahí lo pueden ver muy bien. Vamos a amasar, amasar, hasta que esté muy bien. Y después, vamos a formarlo redondito, muy bonito. Lo vamos a poner en un bolo, en un tupper. Lo vamos a tapar y vamos a esperar 30 minutos. Mientras André haciendo los panes, André les muestro ahorita que está haciendo mi familia. Bueno amigos, ahora destapar. Ahí está la masita, se ve, como pueden ver. Así que ahora voy a echarle un poquito de harinita y comenzamos a amasar. Bueno amigos, acá tengo mi bandeja ya espolvoreada con harina y lo que voy a hacer es ponerlo aquí en la mesita. ¿Por qué? Porque me estoy amasando, siendo la cosita de los panes, lo voy colocando. Así que vamos a empezar. Ahí pueden ver mejor. Bueno, voy a echar un poco de harina en la mesa. Ahora, si escucha un poco de ruido es que mi esposo y mis hijos ya se ve, ya es que ellos están jugando. Entonces, están jugando ellos y pues me gusta cuando ellos juegan porque están aprovechándolo su padre. De esa manera nos ayudamos nosotros. Bueno, por el momento yo voy a dejar que caiga. Uf, ahí está. Ah, miren, qué bonito se ve. Ahí está. Voy a echarle un poquito más de harina. Hay que tener siempre adicional harinita porque para que no se vaya pegando, ¿no? Tampoco no es demasiado. Encima, dependiendo en la mesa porque a veces se pega. Carlos, siempre digo, por favor, lavarse las manos. Es recomendable lavarse las manos. A veces las manos van por otro lado del cuerpo y no nos damos cuenta. Así que, bueno. Ahora lo que voy a hacer, como... Ahora... Lo que voy a hacer, ¿viste? Bueno, no sé dónde está ahorita mi espátula. Porque no ves que estoy para allá. Pero voy a tratar de cortar con este de acá, que es cuatro. Creo que ojalá que me salga. Bueno. Sí, por ahí la cosa fue. ¿Vale? Y vamos a cortarle en cuatro, miren. ¿Ven? En cuatro. Ahí está. Miren, como ya salió, vamos a separarlo. Así, así y así. Y vamos a comenzar a trabajar con una sola. Y después, sucesivamente, vamos a seguir trabajando con el resto. Así que empezamos con esto y vamos a seguir cortando. Y queda así. Algunos lo quieren redondo, dependiendo. Miren, amigos, ya aquí sigo trabajando yo. Miren. Parecen tipo cachitos, pero no son cachitos. Lo voy a mostrar ahí para que lo pueda ver. Miren, 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 miren. Hoy mi esposo, pues como él hace el Ramadán, me levanto siempre en la madrugada. Y es un placer hacerlo, porque él adora a Dios, ama a Dios. Le tiene respeto, miedo, ¿no? O decirle temor a Dios con el buen sentido de la palabra. Entonces, yo con gusto. Y aquí estamos. Pero nada. Uy, lo que se hizo con un dolor de la columna, pero eso ya pasará. Así que después vamos a probar. Ellos siguen jugando ahí. Y cada ratito bien ya está el pan. Recién se está haciendo. Dios mío, qué desesperación. Bueno, ahora. Bueno, ahora vamos a meter los pancitos en forma tipo cachito. Así que ya está. Ahora vamos a esperar 40 minutos. Hasta luego. Miren, amiguitos. Así me quedan estos pancitos tipo cachito. Una de vicio. Fácil y práctico. Y no se gasta mucho. Buen provecho. Y amigos, también les quiero compartir una cartera cartuchera. Es la primera vez que estoy haciendo. Por favor, espero comentarios que me pueden recomendar. Si hay una página. Porque yo siempre busco, busco, busco. Porque me gusta aprender mucho más. Y pues, mi hija lo está aprovechando. Así que les comparto. Y espero que sea de su agrado. Como también lo hice de tela. Creo que también lo puedo hacer de cuerina. Así que vamos a ver más adelante cómo nos sale con cuerina. Miren amigos. Acá le estoy haciendo a mi hija su cartuchera. Miren. Vamos a ver cómo nos sale. Ya pegué el cierre. Y ya estoy aprendiendo a pegar el cierre. Así que le voy a hacer una cartuchera grandecita. Ella tiene sus cartucheras. Miren, 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 miren. Pero le estoy haciendo una grande. Para que pueda alcanzar. Porque ustedes saben que las cartucheras llegan al tope nada más. Entonces estoy que le hago una grandecita. Después les voy a mostrar cómo le queda. Y les voy a... Miren amigos. Ya pegué la hojita. Me falta pegar la otra hojita. Y de ahí vemos cómo queda. Bueno amigos, estoy aquí. Miren. He cosido así. Mamá. Así también. Yo no sé qué hacer. Te digo. Dígame. Poner mis muñecas en mi cómoda. Y así. Y cuando me tragan... Te... Te... Estirando más y más. Y nada. Bueno amigos. Yo sigo. Mira. Así me quedó. Este es... Mañana lo voy a continuar con el fuelle de acá. Ay. Porque estoy cansada. Mañana lo termino. Estoy cansadita. Pero miren. Miren. Este de acá es que lo tienes que cubrir para que tenga soporte. Y también cuando se voltee. Vamos a voltear a ver cómo ha quedado. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué emoción. Qué emoción. Mi primera cartuchera. No sé cómo me ha salido. Uno se emociona, ¿no? Yo lo voy a colocar adicional. Las cositas. Mañana continúo. Le voy a hacer su... Su corredita. ¿Ya? Así me quedó amiguitos. Qué emoción. Sí me salió. Sí me salió. No lo puedo creer. Es la primera vez que hago cartuchera. Vamos a ver el cierre. ¡Tarán! Todo bien cosido. Me falta como digo. Mañana le pongo el seguro. Y le hago su tirita. Para que mi... Y le hago su tirita para que mi hija también lo pueda llevar así. Miren. Un ejemplo, ¿no? A ver. Algo así. Miren. Ella lo puede llevar así. Y así como una carterita. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se aprende. Se aprende. Y aprendí. Imagínense. Miren amigos. Así me quedó la cartera. Mi hijo acá lo está mostrando. Mi hijo acá lo está mostrando. Le puse esto de aquí. Como pueden ver que se saca el cierre. Ahí mi hijo. Ahí mi hijo. Abre mi amor. Deja ahí. Miren. Ahí están sus colores. Miren. 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 Ya está haciendo negocio Negocio, te puse los dices mal, mi amor Pero bueno, ahí está y estoy feliz